En mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé, en mis noches de infancia, mi primera ilusión, y mis cuitas de amor, son recuerdos del alma. Una tarde me fui, hacia extraña nación, pues lo quiso el destino, pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Adiós, 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 borinquen querida, tierra de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar, me voy. Pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. Y no pude volver, al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó, y mi vida se va, y a la muerte me llama. Y no quiero morir, alejado de ti, Puerto Rico del alma. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar, me voy. Pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. No sé, qué tienen tus ojos, no sé, qué tiene tu boca. Que domina mis antojos, y a mí, sangre vuelve loca. No sé, cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando. Me siento, me siento, morir mil veces, cuando no te estoy mirando. De noche, cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Yo, al amanecer despierto, tan solo, para adorarte. Qué influencia tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo. Hacen que me sienta esclavo, y amo del universo. De noche, cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y yo, al amanecer despierto, tan solo, para adorarte. Qué influencia tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo. Hacen que me sienta esclavo, y amo del universo. No quiero verte llorar, no quiero ver que las penas, se metan en tu alma buena, por culpa de mi querer. No quiero verte sufrir, no soy capaz de ofenderte. Si sabes, que hasta la muerte, jure ser solo de ti. Si no encontraste, ternura en mi alma, si solo penas, te causo yo. Me voy, mi vida, de tu presencia, aunque me duela en el corazón. Yo siempre fui lo que soy, jamás te dije mentiras, y puse a tus pies, y puse a tus pies mi vida, sin ninguna condición. Si tú no quieres, mi amor, me voy de ti para siempre, dejando un beso en tu frente, como postrer bendición. No habrá reproches, de parte mía, solo me importa, que seas feliz. Ya ves que todo, te di en la vida, mi pobre vida, que es para ti. Yo quiero luz de luna, para mi noche triste, para cantar divino la ilusión que me trajiste, para sentirte, para sentirte mía, ni a tú como ninguna. Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras, como garbios, como garras, que me ahogan en la playa, de la parra y del dolor, y siento tus cadenas arrastrar, en la noche callada. Que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna. Si ya no vuelves nunca, provincianita mía, a mi celda querida, que está triste y está fría, que al menos tu recuerdo, ponga luz sobre mi bruma. Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras, como garbios, como garras, que me ahogan en la playa, de la parra y del dolor. Y siento tus cadenas arrastrar, en la noche callada. Que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna. En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor. Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor. De mar en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya. Tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero. Tu eres todo lo que anhelé, y yo por eso me enamoré. Siento campanitas, muy adentro del corazón. En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor. Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor. De mar en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya. Tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero. Música Tú eres todo lo que anhelé, y yo por eso me enamoré. Siento campanitas, muy adentro del corazón. En tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya. Tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero. Música Música Si Dios me quita la vida, antes que a ti. Le voy a pedir, le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya, para evitar que pueda entrar. Música Otro querer, a saborear, lo que es tan mío. Si Dios me quita la vida, antes que a ti. Le voy a pedir que cuide tus pasos, pues si otros brazos te dan, aquel calor que te di. Música Sería tan grande mi celo, que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Eso es solo un pensamiento, pues en tu momento de locura me confiesas. Que cuando me besas, eres tan mía, como la playa del mar. Música Si Dios me quita la vida, antes que a ti. Música Le voy a pedir ser el ángel, que cuide tus pasos, pues si otros brazos te dan, aquel calor que te di. Música Sería tan grande mi celo, que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Música Si Dios me quita la vida, antes que a ti. Música Si Dios te en mi propia cara. Música Coqueteabas mi vida, que será a mis espaldas, y yo preso por ti. Música Unos guardias me han dicho, que ya tu andas perdida, y que ya ni te acuerdas, lo que hiciste de mi. Música Música Que rumbo tomaste mi vida, que puerta a tu paso se abrió. Música 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 Que labios te cierran los ojos, los ojos, los ojos que a besos cerren. Música 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 Cuatro sirios encendidos, hacen guardia a un ataúd, y en él se encuentra tendido, el cadáver de mi amor. Música Ay, que dolorio tan frío, que soledad y dolor, solo están los cuatro sirios, también de ludo vestidos, igual que mi corazón, como sombra bajarás. Y será tu maldición que nadie pueda quererte Igual que te quise yo Y tendrás que responder ante el tribunal de Dios No se mata impunemente y tú mataste mi amor A través de la montaña voy cargando mi ataúd Y regaré con mi llanto una tumba y una cruz Ay, qué cortejo tan frío, qué soledad y dolor Solo están los cuatro sirios, también de luto vestidos Llorando en mi corazón Como sombra vagarás Y será tu maldición Que nadie pueda quererte igual que te quise yo Y tendrás que responder ante el tribunal de Dios No se mata impunemente y tú mataste mi amor No se mata impunemente y tú mataste mi amor Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda, verterla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Azul que tiene el cielo y el mar Vive encerrados para mí Sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Qué breve fue Tu presencia en mi hastío Qué tibias fueron Tus manos, tu voz Como luciérnaga llegó tu luz Y disipó las sombras De mi rincón Y yo quedé Como un duende temblando Sin el azul De tus ojos de mar Que se han cerrado para mí Sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor Entre tu amor y mi amor ¡Suscríbete! 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 Quiero gritar Quiero implorar Y ya no puedo Tanto sufrir Tanto llorar Por ti Siento latir tu corazón cerca del mío Oigo tu voz y tú no estás, dime por qué Y al escuchar tu dulce voz renace mi alma Vuelvo a creer que existe amor y tú Quiero seguir soñando en ti porque te quiero Quiero creer que nunca más ya tú te irás Pero al mirar la realidad mi alma llora Tú ya no estás y nunca más yo te veré Vuelvo a sentir soledad dentro de mi alma Tú ya no estás cerca de mí, ¿por qué? Oigo tu voz que me dice te espero, te espero Quiero morir para unirme a ti No puedo más soportar esta pena tan honda Al escuchar en mi soledad tu voz, tu voz, tu voz No puedo más soportar esta pena tan honda No puedo más soportar esta pena tan honda No puedo más soportar esta pena tan honda ¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le he preguntado a las estrellas, a la luna y al mismo sol ¿Qué pasará si andando el tiempo de mí te cansas y te alejas? Le he preguntado a la distancia, a ver si el eco llega hasta Dios Desesperado, presintiendo tu partida, me imagino que te has ido para ver la reacción Que sufriremos cuando estemos separados y tú pienses en mis besos y yo añore tu calor Fue la visión de este delirio, todo un desastre de locuras Como si el mundo se estrellara, un cataclismo para los dos Desesperado, presintiendo tu partida, me imagino que te has ido Para ver la reacción que sufriremos cuando estemos separados Y tú pienses en mis besos y yo añore tu calor Fue la visión de este delirio, todo un desastre de locuras Como si el mundo se estrellara, un cataclismo para los dos Y tú pienses en mis besos y yo añore tu calor Y tú pienses en mis besos y yo añore tu calor Y tú pienses en mis besos y yo añore tu calor Esta vez ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición, harás conmigo lo que quieras, cielo, mar Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras, por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso, nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Quiero ser tuyo, sea por mal Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras, hazlo como quieras, por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso, nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Esta tristeza mi amor Este dolor tan grande Este dolor tan grande Los llevo más profundos Pues me han dejado solo en el mundo Ya ni llorar es bueno Ya ni llorar es bueno Cuando no hay esperanza Ya ni el vino mitiga Las penas amargas Las penas amargas que a mí me matan Yo no sé Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda mi Dios Ay, pobres de mis ojos Como han llorado por su traición Yo no sé qué será de mi suerte ¿Qué te pasa Javier? Ya no llores cansado Yo no sé qué será de mi suerte Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda mi Dios Ay, pobres de mis ojos Como han llorado por su traición Yo no sé qué será de mi suerte Yo no sé qué será de mi suerte Yo no sé qué será de mi suerte Cuando he visto que tardabas en llegar Y sentí desvanecer mi indiferencia Al temer que no volvieses nunca más He sabido que te amaba Cuando hablas y me miras con pasión Y apaciguas con tu cálida palabra El recelo al estar mi corazón Recordaba que hace pocos días Decía a mis amigos No creo en el amor Y no quiero tener más ilusiones Ver cómo se burlan Si hablas del amor Del amor He sabido que te amaba Pero es tarde para que me vuelva atrás Quise ser indiferente un instante Pero sé que no podré dejar de amarte Recordaba que hace pocos días Cuando hablas de mi suerte Decía a mis amigos Decía a mis amigos No creo en el amor Y no quiero tener más ilusiones Ver cómo se burlan Si hablas del amor Del amor He sabido que te amaba Pero es tarde para que me vuelva atrás Pero es tarde para que me vuelva atrás Quise ser indiferente un instante Pero sé que no podré dejar de amarte Te amaré Te amaré toda la vida Todos los años Todos los meses Y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Te amaré toda la vida Todos los años Los meses Los meses Y los días Todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrás las flores De mi amor En primavera En el verano En el verano Aumentará el calor Con mi pasión En el otoño Cuando las hojas caigan Tendrá tu vida Una nueva ilusión Y en el invierno Tendrás el fuego De mi corazón Tendrás las flores Tendrás las flores De mi amor En primavera En el verano Aumentará el calor Con mi pasión En el otoño En el otoño Cuando las hojas caigan Tendrá tu vida Una nueva ilusión Y en el invierno Tendrás el fuego De mi corazón Te amaré toda la vida En el otoño Me recordarás El amor Me recordarás porque me has querido Cuando ya esté ausente sentirás la angustia de haberme perdido Y gentes extrañas vendrán a tu vida, te hablarán de amor Te haré mucha falta porque en otros brazos no hallarás calor Me recordarás, me recordarás porque te he querido Y vas a sufrir al reconocer lo fiel que yo he sido Si al pasar el tiempo un nuevo cariño a tu puerta toca Me recordarás, me recordarás besando otra boca ¡Gracias! ¡Gracias! Me recordarás, me recordarás porque te he querido Y vas a sufrir al reconocer lo fiel que yo he sido Si al pasar el tiempo un nuevo cariño a tu puerta toca Me recordarás, me recordarás besando otra boca ¡Gracias! 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 Me recordarás, me recordarás porque me has querido Cuando ya esté ausente sentirás la angustia de haberme perdido Y gentes extrañas vendrán a tu vida y me hablarán de amor Te haré mucha falta porque en otros brazos no hallarás calor Me recordarás, me recordarás porque te he querido Y vas a sufrir al reconocer lo fiel que yo he sido Si al pasar el tiempo un nuevo cariño a tu puerta toca Me recordarás, me recordarás besando otra boca Si al pasar el tiempo un nuevo cariño a tu puerta toca Me recordarás, me recordarás besando otra boca Después de tanto soportar la pena De sentir, a mi however de sentir tu olvido Después que todo, te lo dio mi pobre corazón herido Has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura Por la amargura de un amor igual al que me diste tú Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber que de un cariño muerto no existe rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Y ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber que de un cariño muerto no existe rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor La distancia no existe rencor Y entre los dos es cada día más grande De tu amor no está quedando nada Sin embargo el corazón no quiere resignarse A escuchar el triste adiós que sea tu retirada Cuando te haya sido ya un pedazo De mi vida Si aguanté la soledad Recuérdame un poquito Recuérdame un poquito Porque yo te supe amar Derecho y sin mentiras Y te voy a recordar Por Dios, por Dios, que muy bonito Déjame algo de recuérdame Una lágrima y sin mentiras Una lágrima y un beso Y un cachito de tu pelo De mí no te lleves nada Porque ya lo tienes todo Porque ya lo tienes todo Yo soy tuyo, solo tuyo La distancia entre los dos Es cada día más grande De tu amor y de mi amor No está quedando nada Sin embargo el corazón No quiere resignarse A escuchar el triste adiós Que sea tu retirada Sale Loco de contento Con su cargamento Para la ciudad Ahí Para la ciudad Lleva Lleva En su pensamiento Todo un mundo lleno De felicidad Ahí De felicidad Piensa remediar La situación Del hogar Del hogar que es toda Su ilusión Sí Y alegre El jibarito Va Pensando así Diciendo así Cantando así Por el camino Si yo vendo la carga Lleno de alegría En eso lo sorprende La luz del día Al llegar al mercado De la ciudad Pasa Pasa La mañana entera Sin que nadie quiera Su carga Comprar Ahí Su carga Comprar Todo 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 está desierto Y el pueblo está lleno De necesidad Ahí De necesidad Se oyen los lamentos Por doquier De su desdichada Borinquen Sí Y triste El jibarito Va Pensando así Diciendo así Llorando así Por el camino ¿Qué será de Borinquen Mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos Y de mi hogar? Borinquen La tierra del Edén La que al cantar El gran gotier Llamó la perla De los mares Ahora que tú te encuentras Con tus pesares Déjame que te cante Yo también Yo También También ¡Suscríbete al canal! 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 Se dejan la vida, se trenzan en coronas, de blancos azares, de rosadas diademas, cuando llevan flores, de la siempre viva. Espumas que se van, bellarrosas viajeros, se elevan en danzantes y pequeños copos, formando el paisaje. Ya nunca volverán, las espumas viajeras, como las ilusiones, que te depararon, dichas pasajeras. Como las ilusiones, que te depararon, dichas pasajeras. Yoraras, yoraras. Mi partida, aunque quieras arrancarme de tu ser. Cuando sientas el calor de otras caricias. Mi recuerdo ha de brillar, donde tú estés. Has de ver, has de ver, que mi amor fue sincero, y que nunca comprendiste mi pena. Cuando sientas la nostalgia por mis besos. Llorarás, llorarás. Llorarás, llorarás, llorarás. Quédanos, llorarás. Quédana, llorarás. Quédana, llorarás. Has de ver que mi amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Tú, como piedra preciosa Como divina joya, valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me engañan Tu belleza es irigual Tuve una vez la ilusión De tener un amor que me hiciera valer Luego que te vi mujer Yo te pude querer Con toditita mi alma Eres la gema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Que me hiciera valer Que me hiciera valer Por eso quise cantar Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor